Eh, me animo Guido, canto. Canta, Juani Martínez. O sea, seguramente la conoces. No, digamos, esta banda tiene muchas canciones conocidas, pero esta no es tanto, pero la conoces. ¿Te hice mucho barullo? No, está bien. Está bien. Esto es para, sobre todo para Gonzalo Gutiérrez, que va a elegir quien canta con más onda. Preparado, Juani Martínez, canta. A ver. Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que me olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte y no quiero olvidarte Y yo no sé cómo se olvida ¡Qué bien, Juani Martínez! ¡Qué bien! ¡Ven ahí! ¡Qué bien!